Hola muy buenas a todos amigos Bueno, hoy os traigo un problema estilo fantasma voy a intentar solucionarlo ya que he estado leyendo muchos comentarios y mensajes que me envían de que les ocurre una especie de error de que hacen doble clic a la hora de abrir el Sony Vegas y de repente no pasa nada osea que no les abre, tampoco tienen un cartel de error ni nada y por ejemplo, eso les pasa así de repente, llevan todos los ratos utilizándolo y al día siguiente de repente no les funciona bueno no se porque pasa a mi no me pasa porque tengo la versión oficial no se si pasan las versiones de prueba o no se que mas y bueno, se me ha ocurrido una pequeña idea que creo que puede que así funcione y lo que vamos a hacer es desinstalarlo todo completamente y luego volver a instalarlo y bueno, vosotros diréis, eso ya lo he hecho yo he venido aquí, le he dado a desinstalar y lo he desinstalado bueno no, lo que vamos a hacer va a ser también borrar unas cuantas carpetas por ahí que hay ocultas por así decirlo y bueno así yo creo que debería funcionar vamos a lo que es, bueno pues primero desinstalaremos el Sony Vegas, yo no lo voy a hacer porque sería una perdida de tiempo, vale una vez desinstalado lo que vamos a hacer sería borrar nuestra carpeta que tenemos en en archivos del programa y borraríamos voy a buscar Sony un momento borraríamos esta carpeta de aquí y esta de aquí, vale estas dos luego nos vendríamos a creo que era remetting un momento ejecutar ahí re edit, vale re edit, vale vamos a re edit en ejecutar aceptar y bueno si nos abrirá una pestaña esta de aquí que tenemos y bueno esto no se porque está abierto vale y si no me equivoco deberíamos venir a a esta de aquí a la de current user la abrimos y buscamos en software y borramos todas las carpetas que pongan algo sobre sony en este caso sería la de no, sería borrar solo la de sony creative software solo debería salir esta la verdad, borrar ahí la de sony creative software y bueno una vez hecho esto simplemente ahora vamos a borrar la de app data desde que se nos queda por aquí alguna carpeta que otra vamos a ver tenemos aquí una carpeta de sony y bueno todo esto sería borrarlo esta carpeta completa la borramos y una vez borrada ya está no os preocupéis si algunos tenéis en esta carpeta de aquí a ver si la encuentro en esta carpeta de aquí si tenéis algún otro programa instalado de sony porque al borrar la carpeta de arrobanding no se os borra esta vale se os borra otra así que no pasa nada a ver si tenéis otro programa de sony y bueno pues nada una vez hecho esto simplemente debéis volver a instalar sony vigas como siempre y ya se os debería abrir sin tener ningún problema bueno pues ya sabéis si os ha servido o si os funciona darle like y nada muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego un saludo un saludo